Tengo que... Vale, a ver... Y... Ajustamos dos grados el punto de apoyo. Vale. Listo. Y... ¡Ya! ¡Tenemos un ganador! Te ha rotado a fondo el brazo. ¿Sabes? Ya me he cansado de las pruebas físicas. No demuestran nada. Me gustaría ver a Moose vencerme en una prueba intelectual... ...como el ajedré. ¡Aquemate! Mira, tío, esto no es normal. ¿Cómo sabías el fiancheto y el gambito?